Amor y Música Destino, pobre mi destino Destino, destino, pobre mi destino De tanto andar llorando, de tanto andar sufriendo Por donde termine dejes, donde me acamparé Por culpa de ti chiquita, por culpa de ti ingrata Mi vida se acampará, mi vida terminará En la puerta de tu casa lloré amargamente En la puerta de tu casa lloré amargamente Por culpa de tus hermanos, por culpa de tus padres Tú de mí te alejaste, tú me abandonaste Por culpa de tus hermanos, por culpa de tus padres Tú de mí te alejaste, tú me abandonaste Ojalá dure tu orgullo, ojalá dure tu capricho No vaya a ser que algún día sufres como yo he sufrido Ojalá dure tu orgullo, ojalá dure tu capricho No vaya a ser que algún día sufres como yo he sufrido Ojalá dure tu orgullo, ojalá dure tu orgullo, ojalá dure tu orgullo Y para el ingeniero, Víctor Reyes Ojalá dure tu orgullo, ojalá dure tu orgullo Ojalá dure tu orgullo, ojalá dure tu orgullo A escondidas tengo que amarte A escondidas como un cobarde A escondidas tengo que amarte A escondidas como un cobarde Porque tus padres me desprecian ¿Qué culpa tengo yo de haberte amado? Porque tus padres me desprecian ¿Qué culpa tengo yo de haberte amado? Mañana cuando me vayan No llores por mí Los culpables son tus padres El fracaso de nuestro amor Mañana cuando me vayan No quiero que llores ni menosudas Mañana cuando me vayan No quiero que pienses que soy culpable Los culpables son tus padres Para yo retirarme de tu lado Los culpables son tus padres Para yo retirarme cariño mío Cuidado Como andan llorando Los indios Nos vemos pasado Ya sabes Por qué me retiro Te dejo Libre para siempre Cuidado Como andan llorando Los indios Nos vemos pasado Ya sabes Por qué me retiro Te dejo Libre para siempre No llorando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A veces se está sufriendo, ¡ay pobrecito mi corazón! A veces siente morirse, a veces sienta muy triste. A veces se está llorando, ¡ay pobrecito mi corazón! Cuando un amor se va, ¡que sea una decisión definitiva! ¡Que sea para siempre! ¡Claro que sí, Jaime! ¡Así es la vida! Cuando un amor se va, ¡ay cómo duele mi corazón! Cuando un amor te traiciona, ¡ay cómo duele mi corazón! A veces sienten morirse, a veces están muy tristes. A veces se están llorando, ¡ay pobrecito mi corazón! A veces sienten morirse, a veces están muy tristes. A veces se están llorando, ¡ay pobrecito mi corazón! ¡Y ese coricho, ese coricho, ese coricho! ¡Ese coricho, ese coricho! Corazocito ya no llore, corazocito ya no sufra. Si ese agirante te engañó, algún día lo pagará. Más arriba, corazocito ya no llore, corazocito ya no sufra. Si ese agirante te engañó, algún día lo pagará. Recuerdo Grato César, de la ciudad imperial del Cusco, donde el país es el grado de los incas. Corazocito ya no sufra, corazocito ya no llores. Si ese agirante te engañó, algún día lo pagará. Corazocito ya no sufra, corazocito ya no llores. Si ese agirante te engañó, algún día lo pagará. Ya lo ve la chinita, tarde o temprano, vas a pagar, ya no sufra, corazoncito. ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¿Dónde está la gente linda de Chancay? ¡César Torres! ¡Cancayño! ¡César Torres! ¿Para qué más? ¡Bravo!